La líder de los comuns en el Parlamento, Jessica Albiach, ha anunciado este jueves que su formación rompe las negociaciones con Esquerra Republicana de cara a la investidura porque los republicanos no se han comprometido a que Junts no entren al gobierno en ningún momento de la legislatura. El candidato de Esquerra a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés, ha replicado que hay que buscar las maneras de desbloquear la investidura y evitar la repetición electoral. Crec que han de poder explorar en los propers días todas las posibilitats para evitar una repetición electoral. Según Jessica Albiach, hay tres escenarios ahora mismo. Repetir las elecciones que ve como un insulto a la ciudadanía, un nuevo gobierno entre Esquerra y Junts que cree que acabará dividido como en la última legislatura, y la tercera opción es la que considera que puede funcionar y se trata de un gobierno progresista que trabaje para la ciudadanía.